En primer punto se le solicitó la habilitación del lugar, la cual no la poseía y luego pasamos a habitaciones, a baños y a diferentes lugares del hogar donde se pudo observar que la higiene no era buena, faltaba mucha higiene no solamente eso, sino que también había un desorden importante y en otro de los puntos, bueno, poca ventilación que es algo que desde el punto de vista le pedimos de bromatología donde eso nos llevaba que las paredes tenían muchos mogos, estaban agrietadas faltaba mucho en el tema de instalaciones, mucha falta de higiene en el baño y después también la falta de BPM, que son las buenas prácticas de manufactura en la parte de elaboración del alimento, es cosas que ellos tienen que mejorar para poder que tengan mejores a los abuelos como Luis ya dijo, o sea, la sanidad de los abuelos no era mala pero faltaba un poco de higiene ¿Esta higiene requiere también el patio, Ignacio? No, el patio usted lo pudieron contactar como estaba es decir, el lugar de esparcimiento que tienen los abuelos, si es que lo tienen Sí, se hizo una inspección en toda la vivienda en general la falta de higiene y de orden era general tanto en patios, habitaciones, en la cocina sobre todo y también falta de higiene en las heladeras y en los mismos alimentos ¿Alguna vez hablamos con vos sobre quienes controlaban los geriátricos hogares de ancianos de cuidad de abuelos? ¿Esto puede ser un antes y un después para hacer más eficiente el control de parte de ustedes para todo aquello que prestan este servicio? Sí, seguramente que va a ser mucho más eficiente y los controles siempre se han hecho pasa que, bueno, con este hombre no estaba habilitado, vuelvo a repetir donde ya verbalmente nos estuvimos comunicando con él y ojalá que con esto empecemos a tomar mayor medida